Ya, a ver, en este video vamos a ver el tema de las... que corresponde a las páginas. Nosotros, en nuestra maquetación de HTML, la inicial, aquí está, tenemos unas páginas que vienen a ser la de nosotros, la de locales, la de contacto. Bueno, las de las sopas también puede ser. Mira, acá está la de nosotros, la de locales, bueno, acá tenemos las de las sopas y la de contacto, ¿ya? Yéndonos principalmente por las páginas. Yo quisiera crear la página de nosotros. Actualmente, este menú que tenemos de navegación es una maqueta. Es un... cuando digo maqueta, no funciona. O sea, yo le puedo dar clic aquí. Ya le había dado incluso a contacto. Ya le había dado clic a contacto. Si bien es cierto, aquí cambia, pero me está mostrando lo mismo. O sea, esto en realidad aún no es funcional el menú. Pero antes de querer hacerlo funcional, hay que crear las páginas. Entonces, voy a crear la página de contactos. A ver, tengo acá la página de contactos que tiene su sidebar, tiene la sección de nosotros, misión y visión, ¿no? Esto es lo del HTML. Me voy a ir un rato al dashboard. Y voy a ir... aquí tenemos una sección páginas en el dashboard. Entonces, voy a ir a agregar nueva página. Y bueno, acá le voy a dar... como estamos con el nuevo editor de WordPress, acá le voy a dar... ya, acá, aquí. Le voy a dar un... un añadir títulos, será nosotros. Será nosotros. Y... eh... ¿Qué más necesito? Eh... voy a copiar ese texto que está aquí. El... el texto que añadí aquí. Le voy a dar un copiar. Lo copio aquí de mi maquetación, ¿no? La de HTML. Y... lo voy a pegar aquí. Eh... pegar. Aquí está. Mira. Se pega tal cual. Eh... le voy a dar un... publish. O sea, publicar. Ya está publicado, en teoría. A ver, vamos a ir a... Esto ya está publicado. Página pública. Tiene que decir aquí en la parte superior. Y aquí también hay una opción para ver página, me dice. Ver página. Pero si yo le voy a dar a ver página. A ver, vamos a ver. Voy a darle click aquí a ver página. ¿Qué me muestra? Nada. Nada. ¿Ya? Entonces, voy a darle un retroceder. Eh... Voy a hacer click aquí en todas las páginas para ver que efectivamente mi página nosotros existe. Aquí está mi página nosotros, ¿la ves? Acá acabo de crear. Le doy click nuevamente. Vuelvo a entrar a nosotros. Y eso es lo que tengo ahorita. Pero en el front, o sea, hacia el visitante o el cliente, no va a haber nada. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? A ver. Para que pueda funcionar esta opción de la vista previa, ¿no? El preview. Porque como te decía, en la vista previa no vemos nada. No hay nada. Ahora, vamos a ir un rato a nuestro... Eh... ¿Se acuerdan que inicialmente creamos varios archivos que quedaron en blanco? Vamos a abrir este page.php. Mira, ahí está su nombre, page. No tiene nada. Y vamos a iniciar con... ¿Te acuerdas que había un... Para traer al header, teníamos que escribir, ¿qué cosa? Get... Get header. Ya está. Para traer al footer, teníamos que escribir get footer. ¿No? Get footer. Y luego acá escribiré... Escribiré un... ¿Qué debería ir en el medio? ¿Qué debería ir en el medio? No lo sé, no recuerdo. No lo recuerdo. ¿Qué tendría que...? Abro un rato el... El nosotros. ¿Dónde está el nosotros? Acá está el nosotros. Abro el nosotros, pero de la maquetación HTML, para ver qué había. Ya. Ok. Eh... Teníamos... Voy a agarrar todo esto del header. Mira. Lo que está bajo el header. Mira, lo que está entre el header y el footer que está es este div, ¿no? Todo este div, que está seleccionado. Le voy a dar un... Comand C. Lo voy a copiar. Y lo voy a pegar aquí, pues. ¿No? Lo copio aquí. Para que... Empieces a verlo. Voy a seleccionar esto un poco para... Bajarle un poco la orientación. Ya está ahí. Ya está. ¿Lo ves? A ver, le voy a dar un guardar. Y a ver qué vemos aquí en la vista previa. Mira. Lo veo casi tal cual, ¿no? Con todo está. Con todo está ahí, mira. El único detalle... El único detalle... Es que esta información no debería ser así. Esta información es dura. Lo que se le conoce como duro. ¿Por qué se le dice duro? Porque... Porque todo este texto está en plano. No es el mismo texto que yo he ingresado por aquí. Yo podría venir aquí. Debajo de nosotros. Acá. Aquí en este Lore Nipson. Y aquí voy a actualizar. Voy a poner... Eh... Vamos a... Hablar... Un poco de nosotros. Supongamos que sea una actualización de la información. Le voy a dar un update. Un... Un refrescar. Y a ver. Voy a... Voy a... Voy a ver aquí la... La vista previa. Voy a refrescar la vista previa. No se actualizó, pues. No se está actualizando. Ya. Y eso no es la idea. La idea es que cuando tú actualices aquí. Inmediatamente se refresca aquí. Entonces... Eh... Lo que voy a hacer... Básicamente... Eh... Mira. Voy a borrar todo esto. Lo que está aquí dentro del main. Porque este es el texto que está aquí. Voy a borrarlo. Mira. Todo esto lo borro. Y voy a escribir lo que se conoce en WordPress como el loop. El loop. O el ciclo. Que permite recuperar la información. Que nosotros hayamos ingresado por el dashboard. Para poderla mostrar. Ya. Entonces tenemos que colocar ese código aquí en el... En nuestra... En lo que se llama ahorita nuestro archivo page.php. Entonces lo vamos a escribir. Este loop se escribe en código php. Entonces acá abro php. Y cierro php inmediatamente. Para empezar con el código. A ver. Voy a escribir aquí. If... Así se empieza con el loop. If... Have... Posts... O sea. Si hay posts. If have posts. ¿Qué quiero hacer? If have posts. Si hay posts. Ahora voy a darle un... While. While. Y aquí voy a colocar... Eh... Haya... Haya posts. Igual. Have posts. Mientras haya posts. Dos puntos. Voy a... Dos puntos. Y aquí voy a escribir un... Eh... The post. Este es un poquito complicado de explicarlo. Porque... Porque en sí... A ver. A ver. Voy a intentar explicarlo. Bueno. If have posts. Mientras hayan posts. Quiero que haga algo. Quiero que se encuentre... Que se encuentre buscando. While. Pero va a ir buscando. Mientras aún hayan posts. Y si encuentra los posts. Va... Ponemos el da post. El post. Y es... Este da post. Va a recuperar todos los datos del... Del post. O de la... O de la entrada. En este caso de la página. Para poderlos mostrar. Entonces aquí. Simplemente. Mira. Lo que voy a hacer aquí ahorita. Es... Luego. Dentro de aquí del... Del loop. Voy a escribir simplemente aquí. Da title. Voy a poner... Voy a abrir otro PHP. Y voy a poner la title. Que es el título. Para imprimir el título. Ya. Y aquí voy a cerrar esos ifs. Acá voy a cerrar lo que arriba abrí. Esto es un... Bueno. Puede decirse que se parece un poquito al HTML. A ver. Vamos a ver. A ver. El if. Primero tengo que cerrar a quién. Al while. Entonces aquí voy a escribir un... En while. Y luego tengo que cerrar el if. ¿Cómo cerro el if? Con un... En if. Ya... Ya está. Un en if. Punto y coma. Ya. Entonces hemos... Este es el famoso loop. Este es el famoso loop. Ya. ¿De dónde yo saco esto? O sea. Oye. ¿Y de él dónde lo aprendió? ¿No? Esto lo saco. Básicamente de la Biblia de WordPress. ¿Y cuál es la Biblia de WordPress? El códex. ¿No? No sé si ya lo había mencionado antes. El códex. El códex es... Está... Está dentro de la... De la web oficial de WordPress.org. Y aquí está la definición del loop. Acá está todo lo que hace. Lo que puedes hacer. Aquí hay pequeños ejemplos de cómo usar el loop. Y yo lo que acabo de escribir. Básicamente es... Este código. If havePots. While havePots. The post. Puedes escribir lo que quieras aquí. Y acá tiene n cantidad de ejemplos de cómo usar el loop. ¿Ya? Tiene ejemplos básicos, intermedios. Intermedios. ¿Ya? ¿Ya? Ahora. Mira. Tú no te tienes que aprender esto de memoria. Esto lo puedes transcribir. Esta parte de arriba la puedes transcribir. Y la de abajo la transcribes. Y lo de aquí. Lo que va en el centro. Nosotros lo podemos ir manipulando y mezclándolo con el HTML. Mira. Ahorita voy a guardar esto. Está guardado, ¿no? A ver. Vamos a guardar. Y voy aquí a mi vista previa. Mira. Aparece nosotros. ¿Por qué aparece nosotros aquí? Porque nosotros hemos dicho. Oye, imprime el título o el nombre de la página. Pero lo está imprimiendo sin formato. Porque no he indicado qué etiqueta quiero usar para esto. ¿Qué etiqueta debía ser? ¿Debía ser un H2? Ya, entonces por aquí ya podemos mezclarlo con mi HTML. Mira. Voy a poner. Voy a escribir aquí un H2. Un H2. Y por aquí cierro ese H2. ¿No? A ver. Cerramos el H2. Mira que automáticamente lo cierra bien el Sublime Text. Y además tenía una clase. No sé si le había puesto una clase. ¿Cómo sé cuál era la clase que tenía? Bueno. Voy a ir aquí a mi maquetación. ¿Qué clase tenía este nosotros de aquí? Tenía la clase Title. ¿No? Entonces, como tenía la clase Title. Acá le voy a dar la clase. La clase Title. Tiene la clase Title. Guardamos. Y a ver. Vamos a ver nuestra vista previa. Mira, a ver. Ya está. Con la clase Title. Ya está. Oye, pero ya. Solamente te estoy mostrando el título. Y si queremos mostrar todo el contenido que hayamos ingresado por el dashboard. O sea, toda esta información. Allí, simplemente lo que vamos a hacer seguidamente del H2. Vamos a utilizar lo que se conoce. Aquí voy a nuevamente un pequeño fragmento de PHP. Y vamos a escribir el DA content. ¿Por qué DA content? Porque es el contenido. El contenido. El DA content imprime todo lo que tú has puesto aquí dentro. Entonces, le doy un guardar. Le doy un guardar. Y al refrescar aquí. Mira. Ya está. Y esta información ya es la que jala. Esta información es la que ya jala del dashboard. O sea, si aquí este Lorem Ipsum lo reemplazo por. Nunca uses Lorem Ipsum en tus trabajos. Ahí está. Nunca usas Lorem Ipsum en tus trabajos. ¿Ya? Esto también lo reemplazo. Nunca uses Lorem Ipsum en tus trabajos. Le doy un update. Le doy un guardar. Refresco. Ay, ¿qué pasó? Eso sí no guardo. Ah, no. Está. Ya tiene. A ver, le voy a dar el. Cierro esto. Y aquí lo vuelvo a dar un preview. Ahí está. Vamos a hablar un poco de nosotros. Misión. Nunca uses Lorem Ipsum. Está actualizando. ¿Ya? Y mira que, mira que no tenemos que hacer para cada uno. Mira lo que he hecho ahorita. Ya creé el nosotros, ¿no? A ver, ahora voy a crear el locales. ¿Cómo crearía el locales? Ya pues, vas a páginas. Agregar nueva. Nueva página. Aquí le llamaré locales. Y pondré por aquí, por ahora. Por ahora, por ahora no tenemos locales. Estamos buscando uno baratito nomás. Ahí está. Entonces, le doy un publish. Un publicar. Ya está publicado. A ver, le voy a dar un ver página. Un preview. Y ahí está, mira, locales. Por ahora no tenemos locales. Estamos buscando uno baratito nomás. Y ya estamos creando las páginas. Y ya la información se está recogiendo del dashboard. O sea, ya esa información no es lo que se le conoce dinámica. Porque es información que ha sido guardada en la base de datos. ¿Ya? El único detalle que tenemos hasta ahorita es que nuestro menú, nuestro menú no es el correspondiente. Porque todavía tenemos que trabajar en el menú. ¿Ya? Pero ya las páginas están. Luego tenemos que, en otro video vamos a ver cómo hacer que este menú realmente me lleve a las páginas correspondientes. ¿Ya? Entonces, hasta ahí vamos bien. ¡Gracias!